Hola, buenos días. En esta foto se ven los hijos adoptados de Angelina Jolie y Brad Pitt y Madonna, niños de otros continentes. Aparte de llegarnos a nosotros estas imágenes, llegan también a los continentes originarios de estos niños. Así que como el espacio mediático que tienen estos famosos es mucho mayor que el que tengamos nosotros en nuestro comentario y mucho menos los ciudadanos y ciudadanas de otros continentes en sus comentarios, quise traducir un comentario que me pareció interesante, que me pareció emblemático, o sea que pudiera expresar la opinión de muchos africanos, aunque no de todos, para ver qué opináis vosotros y para qué llegara. No es mi opinión sobre las adopciones. Mi opinión sobre las adopciones y la adopción internacional la he explicado bien en otro video. Voy a poner el enlace aquí abajo de este para que podáis verlo, pero este es simplemente un video en que quiero dar espacio a otra persona, a otra perspectiva suya, que me parece que se escucha poco y que tendríamos a lo mejor que imaginarnos que exista, porque es muy lógica, tiene su lógica. Así que voy a leerla. Esta persona es de gana, ha tenido tres hijos y ha adoptado otros dos de su país. Ha apoyado a sus hijos en todas sus aficiones, han podido aprender música, aprender fútbol, lo que querían. Y ella tiene una opinión negativa de estos famosos que van a adoptar niños de otro continente. Así que ahora voy a traducir sus palabras mejor que pueda. Ok, aquí he borrado por cuestión de privacidad el apellido. Yo luego sí este video, pero llega a tener muchas visitas o comentario, pienso escribirle a la autora de este comentario que voy a traducir, de manera que ella pueda decidir si quiere contestar personalmente a vuestro comentario. Vamos a ver. Yo tengo que imaginarme lo que, la razón, me imagino, tengo que imaginar la razón porque Madonna, Angelina Jolie y muchas otras personas blancas, popstar, actrices, tienen que viajar hasta África para adoptar niños. Si ellas, ellos, y ellos seriamente quieren ayudar a algún niño, ¿por qué no hacen una de las siguientes cosas? Hola, dos. Uno, adoptar un niño blanco. Dos, adoptar un niño norteamericano de su país. Ok, ellos, por lo visto, quieren adoptar y quieren adoptar un niño negro. Entonces, ¿por qué no adoptan un niño afroamericano de los que están ahí mismo en su país y en la puerta, en la puerta al lado y son abandonadito? Ahora, yo pienso que esta es solamente una moda. Que ellos piensan lucirse porque sea cool, sea, se vea lindo tener una familia multicultural. Y me siento triste por esos niños que están creciendo en casas completamente extrañas a su cultura, donde la cultura, crecen en una cultura completamente extraña a la suya de origen y no tienen padre o madre de que se le parezca. Crecen confusos. En el caso de que yo tuviese, me encontraron la situación de dar en adopción a un hijo mío, no escogería a Madonna como figura apta para criar a un niño, aunque sea multimillonaria. No obstante, sea multimillonaria y yo, si pudiera, no la escogería como madre para darle a un niño en adopción. En mi opinión, no es un modelo bueno para crecer bien. O sea, bien, ahora vuelvo a hablar yo. Bien, de verdad sabemos que cuando se quiere adoptar un niño se pasan controles, se tiene que demostrar muchas cosas y de verdad que a veces parece que hayan como dos medidas, porque uno que es multimillonario parece que no pase en ninguno de esos controles, porque uno parece ser lo mismo, ¿no? Pero efectivamente aquí, en cuanto a la adopción internacional, también hay muchos más asuntos que entran en juego. Y se muestra, y sobre todo si una persona es famosa y está todo el tiempo en todos los periódicos con los paparazzi y fotografiando a su niño en cualquier momento, se sigue dando la imagen de África como un continente que necesite ayuda cuando a lo mejor necesita ser dejado en paz. No se pasan noticias de personas como la autora del comentario que se esfuerzan para hacer una buena vida en su propio país y dar apoyo a la juventud. Así que realmente me parece que se tendría que dar más espacio a este tipo de opinión, aunque como repito, no es mi opinión. Mi opinión sobre la adopción la expliqué bien en el otro video y es que es un concepto totalmente nuevo, entre otras cosas. También he hablado de esto con un autor africano de libros que conozco y también me confirma que sobre todo en África es aún más nuevo, que es un concepto que no existía porque la misma aldea se encargaba de proteger al niño que por alguna razón, un accidente, etcétera, podía perder sus padres. Así que ni siquiera se hablaba de adopción entre extraños. Pero ahora esta cuestión de cómo se ve que alguien tan mediático, tan presente en todas las televisiones como esta persona que se ve en la foto antes vaya a escoger un niño de ese continente y no el niño de la puerta al lado para darle un hogar, también es impactante y lleva a la gente a perpetrar esa imagen en su mente de que ese no sea un continente digno con muchas cosas bellas, con muchas, o bellas o bueno, un continente con cosas buenas y malas, pero con su historia, su cultura, etcétera, sino simplemente un sitio así, que hay que ir a arreglar, ir a ayudar, entre comillas, porque luego que ayuda es esta, con lo que están gastando para criar a esos niños en América, con el mismo, yo creo que con el mismo dinero mensual que gastan para un niño criado en América, sobre todo con el estándar de vida de Madonna y Brad Pitt, etcétera, y esta gente, se mantenía una ciudad en otra parte y de toda manera se mantenía la ciudad de origen del niño quizá, ¿no? porque he visto en otra noticia que lo que son capaces estos famosos de gastar para un cumpleaños de su hijo, o sea que me mantengo yo por tres meses en Europa, o sea, vamos a ver, entonces, y con esto no quiero decir, yo tampoco apoyo este tipo de consumo y este tipo de vida así que llevamos aquí, y me gustaría mucho más poder volver a cuando se era más ecológico y se necesitaba menos, así que nada, yo digo esto desde una posición muy alejada de ese mundo que se ve en la foto de lo famoso, muy, muy alejada, no solo porque no he podido alcanzar ese nivel de riqueza, sino porque ni siquiera me interesaría, ¿ok? Pero me interesa mucho que se dé espacio a la opinión también de personas que están manteniendo un hogar bonito y con valores que desean mantener en África o en otro continente sin la intervención de estos famosos norteamericanos que lo que hacen al final no es tan bueno como pueda parecer en superficie, ¿ok? Así que ahora cierro este video y espero vuestro comentario. Gracias por escuchar. Chao. Bueno, si mi hijo me deja hablar, porque aquí en esta casa es difícil grabar, quiero decir otra cosa, mientras sube este video, en esos pocos segundos, luego lo voy a agregar, que también escuché un cómico africano que fue a Britain Got Talent, luego si lo encuentro, pongo el enlace aquí abajo también, y tuvo mucho éxito, y riendo, intentándose reír, pero con espíritu crítico dijo esto, dijo yo, cuando vuelvo a África a ver cómo está en lo mío, veo que no encuentro a mi sobrino y resulta que se lo llevó Madonna. O sea, eso se percibe así, ¿ok? Se percibe así, se llevan a nuestros nietos, sobrinos, etc. Bueno, espero vuestro comentario. Chao.